Chula, 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 tú estás muy chula. Chula, 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 tú estás re que chula. Menea la cintura con el ritmo de la chula. Menea la cintura con el ritmo de la chula. Baby Choward dice que hace concursos de que se tome la pancha primero, gana. Entonces, si es que se la tome, el último pierde. Entonces, nosotros los tres somos los únicos hombres aquí. Grandes, ¿va? Grandes. Ajá. Y entonces vamos a participar de tomarles esta pancha de soda. A ver, si no, buitriamos. No, no, no. Esta es la música, no, porque vamos a dar despausa. ¿No? Te van a volver un poquito. No, 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 no escucha. Que la música de recta. Facebook, esto te fue en un caramba. Entonces, cada quien va a dar la pancha y... Primera vez a mí nunca vieron a un pancha. No, no me la daba la pancha. En bajo me la daba la pancha. En la testa la va cayó. No, entonces vamos a tomarle la pancha. A la cuenta. Pero hay que tenderla con la mano o a ver. Ey, ey. Ey, trampa. No, no chupes, no chupes. Ey, ey, trampa. Ya sé que se hagan a chupar, pero caramba. Ey, trampa. Están emocionados. No, 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 no. ¿Por qué me sirve? Contaste a tres, fue. Vaya, el primero que se acabe la pacha gana. One, two, three. ¡Va! 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 Se va a estar aquí todas las ocho Papele, repue a ropa el cuero ¡Que Peppa se rompió! Ropa, repa Haga el violito ¡Ay! Ya está ¡Era increíble! Puedo excelir Los masuk? Bueno, arriba en mi casa, yo también. No escucha nada. ¿Quién pasa donde duerme, Noé? ¡Noé! ¡Mira, Teta, no va a dar más! ¡Paga ya los cuatro! ¡Come on, guys! ¡Vamos, Marte! ¡Teta, yo también! ¡Teta, yo también es! ¡Paga, esto es un desastre! Es que a Policester lo hizo tanto. No, 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 yo soy malo para esto. ¡Ya, no, Teta! ¡Cuánto noche! Hasta la mandita me dolió un poco de socialal. A ese niño le dejó el aire al polizo. ¡No, perdiste, no, yo también! Ahora hay que en penas de espalda. ¡Mira, pete el polizo! ¡No, no, no! ¡Sacale el aire! ¡¿Qué es eso hoy en protéguen que le hagan a ver?! ¡Sí, yo le traté de decirle, pero no se pongo! ¡No! ¡Me tengo por medio! ¡Ya le sepcionaste, guay! ¡Ya está la muerte! ¡Ya la cortida la tiene, noé! ¡Ya le he perdiado ya! ¡Ya está la muerte! ¡Hola, morfio! ¡Véntela fuerte! ¡Ya jugamos a los hombres! ¡Venga, con la vuelta! ¡Ahora ya jugamos a los otros! ¡Y van ellas! ¡Ellas van a jugar al juego de las zanahorias! ¡Van a pasarse las zanahorias y van a dar vuelta! ¡Ahí van a jugar! ¡Ahí van a ver! ¡Vaya! Cuando se termine la música, el que le quede la zanahoria pierde. ¡Y da la vuelta! ¡Y la última que se gane la zanahoria se la lleva a su casa! ¡Y será la que debe estar embarazada próximamente! ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Vamos a comenzar! ¡Ponga la música DJ! ¡Por obra del Espíritu Santo! ¡Vamos a comenzar! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta y se la da! ¡Va el volumen! 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 ¡No tienes que meter mano! ¡Va el volumen! ¡Es que es muy fresa! ¡No es! ¡No, mamá! ¡Va el volumen! ¡No, ella puede agacharse! ¡Va el volumen! ¡Eres que agacharte! ¡Es que es la gracia! ¡No me queda trabando ahí! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡No valió eso! ¡Vamos a comenzar! ¡Ese es de prueba! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos! ¡Se lo tienen que escupar! ¡Va el volumen! ¡Va el volumen! ¡Va el volumen! ¡Aquí no es la experiencia! ¡Espérate, novio! ¡Qué tiene que pasar toda! Anthony, deja la mano siguiente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué maravilloso! ¡Ay, me ha quedado mucho! Yo la verdad, me ha quedado mejor. ¡Ay, de regreso! ¡Ay! ¡Más volumen! ¡Ay, se cae! ¡La vuelta! ¡Por abajo! ¡La vuelta! ¡No le da la vuelta! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Pero el canto ni lo sabe! ¡Vamos a ponerla yo! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez de cero! ¡Vamos otra vez! ¡Mucho tiempo! De primero muy poquito, después mucho ¡Póngale más volumen también! ¡Es que le dijeron a él que no mire! ¡Entonces él no mira! ¡Vamos! ¡Vamos ahora sí! ¡Ya! ¡Póngale el... ¡El tiempo! ¡No es! ¡Vamos! 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 ¡Una menos! ¡Una menos! ¡Una menos! ¡Vamos! ¡Vamos a poner la canción 20 segundos! ¡Así que tienen que darle rápido! ¡Lápido! ¡O sea! ¡Entre más rápido para que no pierdan ustedes! ¡Vamos! 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 ¡La vuelta! ¡No! ¡No vuelta! ¡No vuelta! ¡No vuelta! ¡No nuevo! ¡Ya ven! ¡No nada como lo dieron! ¡No! ¡Y que ha hecho de chula! ¿Para qué le hicieron perder la chula a la que llevó a la casa? ¡Ay, esa es la cosa! ¿La chula está ahí que viene llevando a la casa? Pues bien. Hoy menos, hoy 15. ¿Cómo? 15 segundos. ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Vamos! ¡La vuelta! ¡Tienes que ir a la vuelta! ¡La vuelta! ¡Ah, campeón! ¡Fuera! 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 ¡Fuera la jfa! ¡Fuera la jfa! ¡A la jfa da como 3 vueltas! ¡¿Quién es que?! ¡Fuera la jfa! ¡Fuera la jfa! ¡Nooo! ¡Quién gane! ¿Quién gane va a ir al pie o al pie? ¡Sí! Venga, va! ¡Ah! Ya voy a bailar ahí. ¡Ahora una vuelta! ¡Le baila el pie o al pie! Ah, una vuelta y un salto, en la pasada, dale, dale play, otra vuelta y un salto, me siento presionada. ¿Auto quién ganó? ¡Auto ganó! ¡Auto ganó! ¡Auto ganó! ¡Todo ganó! ¡Bailando sexy! Perdió el teto. ¡Aaah! ¡Quita la silla! Yo iba a contarle una de las damas que había mi marido, el pedo ¡En las piernas, cayó! ¡Callieron las piernas de Walter! ¡Aaah! Abraza, Hugo, Walter ¡Para esta rota! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Para esta rota! ¡No! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Hoy van a quitar esto! ¡Listo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estás representando a los hombres, Walter ¡Tenés que ganar! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay Dios! ¡Me decepcionaste! ¡Jajajaja! ¡A la próxima! Un besito chula ¡Ay! ¡Vamos a ver quién ganas! ¡Vamos Walter! ¡No hay poder Walter! ¡No hay poder Walter! ¡No hay ganas! ¡Vamos Vale! ¡Vamos! ¡Aventa, años o menos! Como les aclaro. ¡Vamos! Ya lo bailen pues. Vamos, ciudad. ¡Cuidado! ¡Preparan, señor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Compela! ¡Bate de carrera a la chula! ¡Aquí hora! ¡Mambe! ¡Mambe! Tenía la fe puesta en mi pera. Yo tenía la fe puesta que iba a ganar en ella. Me salió guaya. ¡Ey no lo hace mucho tiempo! ¡Llega! ¡Mucho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Vamos chula! ¡El pajecito del canguro chula! ¡El pajecito del canguro chula! ¡El soltero del canguro chula! ¡El soltero del canguro chula! ¡Mucho! 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 ¿Esta es la masiva? ¡Mucho! Tienen una narca en un lado y la otra en otro. ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Vamos! ¡Mucho! 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 Esa es la de la isla del cabildo ¡Ajúrate! ¡Ajúrate! ¡No, no, vale, vale! ¡Vadidito canguro, chula! ¡Ajúrate! 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 ¡Vamos chula! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira como... ¡ya! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Nada! ¡No! ¡Ganamos la... no dio acertiva! ¡Ganamos la acertiva! ¡Ganamos la acertiva! ¡Exactiva! El juego se trata, haz lo que escuchas, no lo que ves. Yo voy a decir qué parte del cuerpo se van a tocar y ellos lo van a hacer. El que se vaya equivocando tiene que confiar en mí. O sea, por ejemplo, si yo digo estómago, tendría que tomar el estómago. Ya, ya entendí. Si digo rodillas, se tocan rodillas. Comencemos. Yo no entendía. ¡Prueba, prueba, prueba! La prueba, vamos con la prueba, vamos a ver. ¿Quién te va a fijar quién se equivoca? Ellos ahí, fíjense ustedes. Vamos a ver la prueba, vamos a ver. Rodillas. Ajá, pies. Estómago. Los hombros. Ajá. Rodillas. Siiii. Se quedó probada. Se quedó probada. Es sólo una prueba. Esta es una prueba, ¿ya ven? La prueba que la pirunda se nos pone loco vos. Vamos a decir, hoy vamos de verdad a hacer una prueba. La prueba que la pirunda le... Y cuando le hagas esto, está de verdad. Los gatos, le agarran el gato. Vamos a ver. Vamos a ver. Los hombros. Estómago. Rodillas. Los hombros. Rodillas. Cabeza. 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 Fuera. 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 No, no. No, no. Ok. Si, pero hiciste con esto. Vamos a otra vez. Vamos a empezar. Estómago. Cabeza. Zapatos. Rodillas. Zapatos. Cabeza. Los hombros. La panza. La rodilla. La panza. Cabeza. Los pies. Ay, esta vez que esto nos va a perder vos. Cabeza. Rodillas. Rodillas. Ya, acá. Cabeza. Estómago. Rodillas. Cabeza. rima afuera. Fuera. Fueras. Ahí vamos a ir rápido, veanlo, vamos más rápido, los pies, rodillas, estómago, cabeza, rodillas, cabeza, estómago, los hombros, rodillas, la panza, cabeza, los hombros, rodillas. Cabeza, estómago, rodillas, cabeza, rodillas, zapatos, rodillas, cabeza, cabeza, rodillas, estómago, es que esto no pierdo. Más rápido, más rápido. No, es que utilice otras partes del cuerpo, faltan nariz, oye, es que nalgas. Oye, no, es que se ponga la mano de cuerpo, porque ya dije, no, eso no está mal, pero es que utilice más partes del cuerpo. Y más rápido Nariz Rodiga Estómago Los hombros Zapatos Nariz Los ojos La boca Estómago La boca Nariz Zapatos Cierra los pies Zapatos Cabeza Estómago Zapatos Rodigas Cabeza Estómago Rodigas Zapatos Cabeza Estómago Tiene que verlo a él Vamos a ver Tiene que verlo a él Es que no beberlo a él Es que no beberlo a él Es que no beber Ya perdiste 10 calorías Está bueno un vagón Vamos otra vez Nariz Estómago La boca Del estómago La boca El estómago La boca El estómago Otra vez Rápido Cabeza Estómago La boca Los ojos Nariz Zapatos Zapatos Estómago Los ojos Cabeza Los pies La rodilla Váyanlo Váyanlo Terminamos este juego Porque No es perdió No es perdió No es que no se puede La gestión Algo No es tan Si estoy Você no va a perder Toda la noche No es perdió Anthony y valeria Lo sé La papa caliente La papa caliente La papa caliente Despedimos Ni perdiste ¡Ganamos! está muy raro de peinar Lo más rápido que puedo ¡Uuuh! 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 Esto es al revés. ¡Eh! ¡Fuero! Es al revés. La de atrás tiene mi guitarra. Porque esa no va a gustar. Es más bien. ¿No? No, pero es que la cosa está que... Si, si, si la chula... Yo lo vi al revés. Yo lo vi al revés. Que el de atrás tiene mi guitarra. Ah, pero en eso es cuando tienen bastante. No. Ahí va. ¡Uuuh! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Ránsla, platillos! ¡Cámonos, caballeros! ¡Fárenla! ¡Qué carajo! ¡Está enviando a Heidi! ¡Arrenla! ¡Show, show! ¡Párenla en contra de la Heidi! ¡Show, show! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Música! ¡Vamos! ¡No! ¡Otra vez! ¡Una gana! ¡Soy inocente! ¡No vale! ¡Yo no la tendía en mi cabeza! ¡Es de zapato! ¡No se lo iban a poner! ¡No! ¡No la tendía! ¡No la tendía en mi cabeza! ¡Ya! ¡Silencio! ¡No vale! ¡No es inocente! ¡Ayy! ¡No la tendía! ¡No! ¡No la tendía! ¡Fueera chula chula! ¡Nenó se espalten las dos! ¡No quiero mi abogado! No lo hago grande, señorita ¡Dale! 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 ¡Pero de frente solo pasamos! ¡Dale! 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 ¡Todo! ¡Dale! 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 ¡Ahora sí! ¡No! ¡No ha estado en mi cabeza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, otra vez! 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 ¡Vamos, otra vez!